Música Eran los mil colores que temían tu carita en la noche aquella Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera ¡Ay sí! Música Eran los mil colores que temían tu carita en la noche aquella Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera ¡Ay sí! ¿O era tu calor lo que sentía? ¿O era que tal vez ya no vería el sol? Música Eran los mil colores que temían tu carita en la noche aquella Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera ¡Ay sí! ¿O era tu calor lo que sentía? ¿O era que tal vez ya no vería el sol? Música Música Eran los mil colores que temían tu carita en la noche aquella Música Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera ¡Ay sí! ¿O era tu calor lo que sentía? Música ¿O era que tal vez ya no vería el sol? Música 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 Música